5, 4, 3, 2, el track 5 de la cantina Hola a todos, bienvenidos, este es el track 5, las canciones recomendadas para esta semana Mi nombre es Julián Salazar Y en nuestro track de hoy vamos a rendir un homenaje póstumo a nuestro gran artista y amigo Jorge Luis Ortúa con alguna de sus canciones E iniciamos con el track número 1 con esta canción que invita a la reflexión Se llama Por Culpa del Trago, track número 1 Hoy mi vida me la paso entre tropiezos y fracasos Se fue lo que más amaba y hoy sí que estoy atrapado Hoy este maldito vicio me ha tomado como esclavo Solamente me acompañan otros esclavos del trago Que igual que yo se consumen En este vicio tan bajo El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Continuamos con este gran homenaje a nuestro gran amigo Jorge Luis Ortúa Un gran cantante querido no solo por su música sino también por su forma de ser En el track número 2 llega una canción clásica en el vallenato Por el maestro Paulo Atuesta y convertida en éxito popular En la voz de Jorge Luis Ortúa Se llama Falsaria en el track número 2 Los de tus amantes y a este hombre que te ama Óyeme Falsaria ya tú no me quieres Mi corazón y eres y lo mejor es que te vayas Y con tu lejanía me voy a enguallabar Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Aunque me toque morir La pena me va a matar No te apianaste de mí Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina En sus recientes trabajos discográficos Realizó esta hermosa canción que ocupó lugares importantes en los casilleros musicales Este es el track 3 y se llama Mejor Andate Jorge Luis Ortúa Un gran homenaje Mejor Andate Mejor Andate Busca amor en otra parte Que te dé el tiempo y te ame De mañana a noche y tarde Mejor Andate Yo no tengo más que darte Ya mi amor lo pisoteaste Ya me dejaste en la calle Desubicado y lleno de dolor Y bien roto el corazón Pues saltaste en mis corrales Mejor Andate Mejor Andate Mejor Andate con tu embolate Yo voy a ir a zafarme Del enredo que me dejaste Mejor Andate Busca amor en otra parte Trataré de olvidarte Aunque lágrimas va a arrancarme El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Continuamos con nuestro homenaje a nuestro artista que está en el cielo Pero que nos dejó estas grandes canciones Esta es una letra de Cecilia Dorado A la cual Jorge Luis Hortúa Le dio vida poniéndole música Y convirtiéndola en un gran éxito Se llama Se pierde y se gana En el track número 4 Porque tú me quisieras Solo Dios Que me viene amargura Sabe cuánto lloré de tristeza Me hacía falta tu amor Tu ternura Que aunque falsos me hicieron dichoso Porque tú solo brindas traiciones Porque tú solo brindas traiciones No te importa el ser que te ama Tú destrozas a mil corazones Pero así es la vida Se pierde o se gana El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Y ya finalizamos nuestro track 5 En este gran homenaje póstumo al gran Jorge Luis Hortúa Siempre estarás en nuestros corazones Jorge Luis En el corazón De todos aquellos que escucharon tu música Que trataste bien Que siempre nos llevaste un bonito mensaje A cada lugar donde ibas Y a cada lugar donde estaba tu presencia Y radiabas esa gran armonía Gracias Jorge Luis Por dejarnos buenas enseñanzas Y por dejarnos muy buena música Finalizamos el track 5 con esta Que te vaya bien Canciones que no se olvidarán Y mantendrán vivo a este gran artista Compositor, intérprete, amigo Esta es una más para tener presente Que te vaya bien en el track 5 A todos un abrazo bien especial Recuerde seguirnos en www.lacantinadesergiosapata.com Y en Instagram Siempre conectados Adiós Decirte adiós Adiós Que te vaya bien Que seas muy feliz Que te den amor Por mí Ya no sientas penas No creas que por tu abandono Me cortaré las venas Adiós Vete de una vez Ya no quiero verte Porque me haces daño Amor Ya no estés llorando Que por más que llores mi vida No olvidaré tu engaño 5, 4, 3, 2 El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Todo Colombia conoce la Casa Verde En más de 180 ciudades y municipios Centro Naturista La Casa Verde Los mejores productos de origen vegetal Para prevenir las enfermedades El centro naturista más grande del país La Casa Verde Llámenos hoy mismo Línea Nacional 313-608-5351 Centro Naturista La Casa Verde La Casa Verde La Casa Verde Gracias.